Y quería agregarte algo más Marisa, que también estamos anotando para la ayuda económica de lo que va a ser guardapolvos y zapatillas para los hijos de afiliados. Esto es una ayuda económica que se está haciendo desde hace mucho tiempo y nosotros seguimos con esa política porque creo que al afiliado le sirve mucho. Así que bueno, después veremos postos, nos sentaremos a hablar con la comisión directiva que es lo mejor para todos, pero hoy por hoy ya estamos anotando lo que es talle de guardapolvos de los hijos, tanto de jardín, primario, secundario y terciario. Siempre se les está entregando alguna ayuda económica para eso. ¿Tienen que venir aquí a anotarse, Iván? Sí, tienen que venir a anotarse acá, a anotar a sus hijos y anotar el número de zapatillas, el talle de guardapolvos como para ir teniendo una idea de las cantidades primero y después, bueno, lo que va a derogar lo que sería el dinero que nos va a derogar toda esa ayuda económica, ¿no es cierto? Y también un poquito para cerrar, estamos también ya preparando los bolsones navideños para la entrega de fin de año para los compañeros, así que ya estamos, nos acaban de terminar de traer los últimos productos, así que ya estamos, digamos, arrancando a preparar eso, lo que es el bolsón. Bueno, tuvimos, compramos hace un par de meses como para, preveyendo un poco todo, compramos ya algunos productos que van ahí en ese bolsón, lo compramos hace varios meses como para ya tenerlos, digamos, a otro precio, digamos. Todo lo tenemos asegurado y ahorrado esa plata, ¿no? Sí, 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 esa parte que hoy por hoy tendríamos que salir a hablar de un 60, 70, 80% más de lo que lo abonamos en ese momento, así que tratamos siempre de ir un pasito adelante en algunas cosas que se pueden, en otras no, porque como todos saben, por ahí no te dan precio y todo ese tipo de cosas es más complejo la situación, ¿cierto?